Vamos a hablar de la Cruz Roja Internacional y de la Cruz Roja Argentina, 136 años. Y hoy se realiza un evento anual, es la segunda vez que se realiza aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos junto a Diego Tipin, presidente de la Cruz Roja Argentina. Diego, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, a ver, 136 años de mucho voluntariado, de un trabajo internacional, y específicamente en la República Argentina también. Sí, la Cruz Roja es la red de ayuda humanitaria más grande y antigua del mundo, con presencia en 190 países, 100 millones de voluntarios, y es también la organización humanitaria más grande de la Argentina y la más antigua, casi 137 años en pocos días, con una familia en nuestro país de 150.000 personas, y hoy estamos celebrando en estos 190 países nuestro Día Mundial. ¿Cuál es el trabajo específicamente que están realizando en la República Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos tres líneas de acción, la gestión de emergencias, es la única organización que está en el antes, en el durante y el después de una emergencia, este ha sido un año especialmente complejo, ya llevamos nueve emergencias en la rueda del año, tres de ellas de carácter internacional, la de Pergamino, la Luz de Volcán en Jujuy, y la última, la más reciente, la de Comodoro Rivadavia. Luego trabajamos muchísimo en los servicios educativos, tenemos 35 escuelas, 65.000 alumnos entre educación formal y no formal, somos los principales formadores de enfermeros y guardavías en la Argentina, y por último, la promoción de la salud. Ahí trabajamos temáticas como VIH, sustancias psicoactivas, violencia de género, seguridad vial. ¿Cómo se suman los voluntarios? ¿Cómo una persona que hoy, en este momento nos está escuchando, dice, me quiero sumar a la Cruz Roja? Bueno, aquí en la Argentina tenemos una red de 65 filiales que cubren la totalidad del territorio, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.cruzroja.org.ar, ahí hay un link donde dice, quiero ser voluntario, y te dice de una forma muy sencilla y muy clara cómo sumarte a nuestra organización, los vamos a capacitar mucho, es una organización que invierte muchísimo en la formación de su voluntariado, porque trabajamos en situaciones difíciles, con gente enojada, con gente que está en situaciones de vulnerabilidad, entonces entendemos que hay que ser profesionales, incluso desde el voluntariado. ¿Hay un trabajo conjunto con los gobiernos? Sí, claro, nuestro rol fundamental, por definición, la Cruz Roja está reconocida en todos los países por tratados internacionales y por leyes que protegen su ejercicio, es ser auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario. Hoy en la escena va a estar encabezada, por lo menos desde los funcionarios del gobierno nacional, la vicepresidenta Gabriela Michetti. El año pasado estuvieron reunidos con la vicepresidenta, le entregaron un proyecto de ley, ¿qué es lo que pasó con ese proyecto y por qué están pidiendo una ley? Sí, presentamos el 19 de agosto, que es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, con un abrazo al Congreso, bajo el lema 136 años abrazando al país, ahora necesitamos que el país nos abrace, presentamos un proyecto de ley que actualice la regulación de la actividad y del vínculo de la Cruz Roja con el Estado. En el continente hay 35 países, la Cruz Roja está presente en todos, Argentina fue el primero de las Américas en tener una Cruz Roja, la Cruz Roja Argentina es decana del continente, y hoy lamentablemente es la que tiene la ley más antigua, que no es ni de este siglo ni del anterior, es del otro, es de 1893. Y bueno, es público notorio que el mundo un poquito ha cambiado, esa Cruz Roja que uno la asocia rápidamente a la salud, es un símbolo que nos pertenece, que la Cruz Roja se lo cede a través de estos tratados a los gobiernos para que el personal militar en función sanitaria lo pueda utilizar, y se vea impedido de ser atacado por otros combatientes, y para que la sanidad pública lo pueda utilizar. Luego nadie más. Hoy lamentablemente vemos como muchísimas empresas, muchísimas, por ejemplo, tarjetas de asistencia al viajero, empresas farmacológicas, móviles en la vía pública, utilizan de una forma ilegal nuestro emblema. Diego, gracias, y que sea todo un éxito el evento de hoy a la noche. Bueno, muchísimas gracias. Diego Tipin, presidente de la Cruz Roja Argentina.